...a recta de pago que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 y 39.000 de la ley de obra pública y servicios relacionados con las mismas, así como se se entrevista en su reglamento correspondiente a la comunicatoria a la licitación pública número 010099647-211-2019 y recetiva a la contratación de Mentebacheo Supercricial y Profundo, remuneración con carpeta asfáltica en caliente, riego de sello y señalamiento horizontal y vertical del camino en troce con la carretera por Etero de Mendoza a dos estrellas de Jiménez, tramo de kilómetros de las tres ceros al kilómetro dos de las tres ceros, un salario en un ciclo de Pueblo de Estado de Chocán. Para el evento nos acompaña de las unidades de los jurídicos del Centro de Cétero de Chocán y licenciado Salvador Pérez Sacaraz, de la Residencia General de Caracterias Alimentadoras, el que lleva a Armando, el que se llama a Rodrigo Macías, y de la Subdirección de Obras, el que lleva a Armando Aguisteos. Hago lectura a los resultados de la evaluación de las compuestas. Y el derivado de la evaluación de propuestas realizadas por el mecanismo binario establecido en la convocatoria de esta licitación llevada a cabo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la decisión general de carreteras en su carácter de convocante, y con fundamento establecido en el artículo 40 de la Ley de Horas Públicas de Servicios Nacionales con las mismas, y 71 de su reglamento, que alude a declararle cierta una licitación. Y le digo a que ninguna de las propuestas cumple con la solicitada por esta convocatoria, por lo anterior la presente licitación o se dictará así. Se declara de cierta la licitación pública número L.O. 009-000947-E211-2019. Contratación de obra pública preso unitar escrito determinado, el procedimiento de resolución en el derecho superficial y profundo, renivelación con carpetas fábricas en el alíje, riego de serios en el alípro horizontal y vertical del camino, en troque, Urebro, Villamemboza, dos estrellas de Jiménez, tramo del kilómetro 0-3-0 al kilómetro 2-3-0, subitó en un sitio de cura, todo el estado de Mitoacán, toda vez que al revisar detalladamente cada uno de las propuestas realizadas por los solicitantes, no reunieron los requisitos solicitados en la convocatoria. Para constancia y a fin de que resulta sus proyectos legales correspondientes, a continuación firman el presidente del documento, las personas que intervienen en este acto de reivindicación, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el director general del Centro de SST de Minchucán, ingeniero Roberto Espinoza Quintino, el subdirector de Obras de la Ingeniería, Armando Ballesteros Merdo, presidencia general de carteras y alimentadoras, ingeniero Camino Marcias Pedraza, por el órgano interno de control de la SST, no asistió, por la unidad de supos jurídicos, licenciados abogó Pérez Sancaraz, por la Secretaría de la Función Pública, no asistió, por el proyecto de ingenieros civiles en el SST, no asistió, por la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción, no asistió, por la directoría de la Universidad de México, en el Instituto de Hidardo, no asistió, al igual que tampoco asistieron participantes a esta lectura basteada.